Lo que sí deben saber los españoles y españolas es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para doblegar la curva de la inflación y para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país. Mientras sea presidente del Gobierno, el Estado y todos sus recursos financieros van a estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. Menos aún al servicio de unos grupos de poder y de riqueza como ocurrió con la crisis financiera de la década pasada.